Cuando éramos invencibles narra a lo largo de diferentes textos pasajes de nuestra historia que demostrarán al lector que la nuestra no es una historia plagada de desastres y derrotas, sino más bien al contrario, una historia que está jalonada por un cúmulo de grandezas y hazañas plagadas de heroicidad. Así entendemos 400 años de Imperio Español, un legado que todos debemos conocer y defender. Porque estamos orgullosos de ser españoles, este es el libro que descubre a los héroes ocultos de nuestra historia, cuando éramos invencibles. Y le recordamos la pregunta que les planteamos esta noche. ¿Es sensato que Pedro Sánchez deje de entrar a los comunistas radicales de Podemos en el gobierno de España? Si ustedes creen que no, 905-80-81-40. Si creen que sí, 905-80-81-41. Inés Arrimadas iba a ser la gran protagonista de la jornada. ¿Por qué? Porque ella es, al parecer, la líder indiscutible de Ciudadanos. Después de la dimisión de Álvaro Rivera, nadie en el partido duda de que ella es la persona adecuada para hacerse con las riendas del mismo. Todos sus posibles rivales se están haciendo a un lado para dejarle paso a ella. Primero fue el portavoz de Ciudadanos en Europa, Luis Garicano, que se descartó como posible sucesor y dijo que Arrimadas sería una candidata excelente. Otro posible aspirante era el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, que también se ha descartado y ha dicho que Arrimadas es la persona que más consenso puede aglutinar para reconstruir el centro liberal en España. Habrá que ver ahora cuáles son los plazos establecidos, cuáles son los mecanismos que tiene el partido. Es de suponer que hay una convocatoria de primarias en las que no sabemos si se presentará algún otro aspirante, además de Inés Arrimadas, que, insisto, parece la más indiscutible. Pero, a ver, mejor, los partidos son lugares siempre complejos, puede que se presenten otras personas, uno nunca lo sabe, aunque hoy por hoy parece que la figura de Arrimadas está bastante poco discutida. Bueno, vamos a ver, don Javier. Yo, ya en el mes de febrero de este año, ya dije, era el único que decía, que la candidata a la presidencia del Gobierno de España por Ciudadanos, en las elecciones de abril, tendría que ser ella. Y con ella, probablemente, nos hubiéramos quedado muy cerca o por encima de Pedro Sánchez. Yo de eso no tengo ninguna duda. En ese momento electoral, Inés Arrimadas, podría haber ganado las elecciones en España. Cosa que Rivera no hubiera hecho en la vida. Segundo punto. Ahora, todos tienen ese consenso, esa opinión, dentro de la Ejecutiva. No, la Ejecutiva de Ciudadanos... Juan Carlos, nosotros, desde el punto de vista de Ciudadanos, siempre hemos todos aplaudido una figura como Inés Arrimadas. Que ahora, dentro del partido, vengan los albenedizos, eso pasa siempre. Vamos por partes. Es decir, la persona, la figura que más interés, empatía, confianza demuestra en toda la sociedad española dentro de Ciudadanos, se llama Inés Arrimadas. Sin duda. Siempre lo ha sido, lo era y lo es. No sé si lo será, pero lo es. Para la gente de fuera del partido. Ahora bien, ¿qué pasa ahora? Ahora ella, todo el mundo... Vamos, ¿a quién han preguntado esto? Porque claro, los medios han ido a preguntar. ¿A quién? ¿A los de la Ejecutiva? ¿A cuáles? ¿A esos que han llevado el partido al abismo? Al equipo de Albert Rivera. Al equipo de Albert Rivera. Teóricamente el equipo fracasado. Están preguntando a esos que ahora mismo están todos agarrándose así, porque claro, ellos, lógicamente, para mantener su estatus privilegiado, creen, porque eso habrá que verlo, que Inés Arrimadas lo va a mantener. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Y creen, además, es que además creen estos que tienen el poder orgánico en el partido. Bueno, cuando las bases, don Javier, las bases de Ciudadanos no pueden ni ver a ninguno de ellos. Es más, se ha ido Albert Rivera de forma digna, las cosas como son, se ha ido de forma digna, como muy pocos han hecho en política, salvo Antonio Asunción y poco más, se han ido de forma digna. Pero el resto de los cuarenta y tantos que hay en la Ejecutiva de Ciudadanos, ¿esos qué hacéis ahí? Están aferrados al sillón. ¿Qué hacéis ahí? Vamos a ver, salvo dos honrosas excepciones que fueron Garicano y Gea que votaron en contra de ese disparate, ese disparate, todos aplaudíais a pies juntillas la decisión de Rivera, porque ahí no se debatió nada. Ahí hicisteis lo que dijo Rivera. Y sois todos responsables del hundimiento del partido. Los cuarenta y tantos que hay ahí, que no sé cuántos son, que sois como una troll, una prole de esas. ¿Qué hacéis ahí todavía? Y ahora, ¿queréis agarraros a la figura de Inés Arrimadas? ¿Para qué? O sea, estáis todos manchados. ¿Y qué queréis? Mancharla ella también. La única que ha ganado unas elecciones, ni más ni menos que en Cataluña. Y no la habéis dejado hacer lo que tenía que haber hecho, que era presentarse a la investidura y liderar las elecciones el 28 de abril. Y todo porque sois una panda de pusilánime. Y ahora os queréis agarrar a ella. Todos vosotros que estáis dando ejemplo ahora en esas comunidades autónomas, que no habéis regenerado nada, habéis perpetuado a los mismos, habéis incrementado el número de enchufados, de consejerías, etcétera, etcétera. ¿Vosotros son los que ahora queréis que Inés Arrimadas es nuestra salvadora? Pues lo lleváis claro. Lo lleváis claro. Porque los que tienen que decidir son los afiliados. E Inés Arrimadas se tiene que ganar a esos afiliados. Confían en ella. Pero como se le ocurra a Inés Arrimadas rodearse de todos vosotros, de toda vuestra patulea, el partido se va por el inodoro definitivamente. ¿Os ha quedado claro? Y yo no voy a permitir que eso pase. Que os quede claro. Y temblar por vuestros silloncitos. Porque muchos habéis leído ya hoy mis declaraciones en el país. Cuando cambie la dirección de Ciudadanos vamos a replantear todos los acuerdos locales y autonómicos que vosotros habéis hecho y que han provocado esta debacle. Todos. Que os quede claro. Bueno, sí que ha quedado claro, sí. ¿Qué te parece? Nada, yo veo que tiene un concepto bastante mejorable de la ejecutiva de Ciudadanos. Y bueno, por lo menos a los que estamos aquí nos ha quedado muy claro. Yo no sé si a estos señores les habrá quedado claro. Yo creo que lo han oído desde la sede de Ciudadanos. Sí, aunque no tuvieran la tele puesta. No sé, yo de verdad creo que yo a Ciudadanos le deseo lo que sea lo mejor para España, la verdad. Porque no me puedo decantar sobre qué puede ser lo mejor para ellos o lo peor. O si realmente hicieron bien o mal no apoyando a Sánchez. A la vista de lo que ha sucedido, desde luego, lo que nos acaba de traer es terrible. Pero claro, ahora es muy fácil. Yo no dudo de que tú hayas dicho lo que dices que has dicho antes. Juan Carlos Berbejo, hombre de Ciudadanos, que lleva históricamente en este programa una regularidad absoluta, siempre se ha mantenido fiel a sus principios, ha sido siempre muy crítico con Álvaro Rivera. Y siempre efectivamente ha defendido que una Inés Arrimadas hubiera defendido mejor las posiciones y los postulados de Ciudadanos en confrontaciones electorales que Rivera. Hasta el punto de que pensábamos incluso que podía él mismo presentarse a unas primarias para disputar la Rivera. Ahora a lo mejor no es necesario. Rivera ya se ha ido y me imagino que usted en principio presta su apoyo a Inés Arrimadas si toma las decisiones adecuadas. Yo tengo una conversación con Inés Arrimadas. Tenemos pendiente una reunión porque tenemos que trasladarnos uno al otro cuál es nuestra perspectiva. Tenemos que aprender de los errores que hemos cometido. Y tenemos una gran oportunidad porque con este gobierno que se va a formar Ciudadanos puede volver a estar dentro de tres años en lo más alto. Porque ese va a ser nuestro único trabajo prácticamente. Tenemos una conversación pretendiente. Y yo, honestamente, si ella reconoce los errores que se han cometido y quiere construir con las personas válidas en este partido, puede tener mi apoyo sin ninguna otra. Pero si percibo lo contrario, entonces no, me va a tener enfrente. Borja. Bueno, yo poco que decir al respecto del funcionamiento interno y sobre todo de la valía o no del Comité Ejecutivo de Ciudadanos. Lo que sí es cierto, y estoy de acuerdo con Bermejo, es que Ciudadanos perdió una oportunidad única cuando por primera vez en la historia se ganaron las elecciones en Cataluña un partido constitucionalista que además contaba, fíjate lo que te digo, incluso con afectos de aquellos que no le habían votado, lo cual era bastante difícil, es bastante difícil de conseguir en la España de hoy en día. Y Inés Arrimadas, pues en ese sentido, sí que lideró bien una opción de gobierno. Bueno, lamentablemente, por algún motivo que desconocemos, no intentó siquiera, aunque fuera prácticamente imposible, dar esa oportunidad o conceder esa oportunidad de gobierno a Ciudadanos y a los partidos que le apoyaban y a los votantes que apoyaban de otros partidos esa acción. Y no solo eso, sino que Albert Rivera la apartó de Cataluña, lo cual fue una decisión que no entendió prácticamente ningún votante de Ciudadanos en Cataluña y gracias a eso, muchos de esos votantes empezaron a abrazar las postuladas del PSC, lo cual ya era algo aberrante, como hemos visto al final en el resultado. Es decir, el PSC no ha subido, pero tanto PP como Vox sí han subido en Cataluña. Y eso es producto de apartar a una líder que lo era y que consiguió algo que, bueno, pues francamente fue algo inaudito, ¿no? Y luego se produjo una especie de chanza electoralista con esa pseudo moción de censura protagonizada en los últimos momentos, que yo creo que eso fue ya una postura que nadie se tomó en serio y que parecía más que nada una postura electoral, lo cual creo que perjudicó más que beneficio la línea editorial de Ciudadanos en los últimos meses o en las últimas semanas, mejor dicho, de electorales. Yo creo que lo que dice Borja de Verdad, el no haberse presentado después de ganar las elecciones por primera vez en la historia en Cataluña, no haber echado ese pulso al independentismo, ese pulso a los radicales, aunque hubiese perdido, como decía, yo creo que hizo que mucha gente existiese otra vez desamparada, otra vez, bueno, sin un respaldo que tenías en ese momento en la figura de Inés. Yo creo que es cierto. Pero lo que dice Juan Carlos, a mí, ayer, escuchando a Girauta, que me parece una de las mentes más lúcidas de Ciudadanos, ese trasfondo de peleas intestinas, de peleas por sillones, también lo reafirmo con lo que dice ahora Juan Carlos, es decir, ayer Girauta, que es muy fino con la ironía, dejaba caer eso, de que, bueno, había habido peleas de fuera y peleas de dentro, que al final han abocado lo que lleva Ciudadanos ahora. Y ahora Juan Carlos, con lo que dice, evidentemente, lo reafirma. Yo, como dice Alice, yo creo que hace falta un ciudadano fuerte en España conforme está la situación política ahora mismo. Fuerte, pero, evidentemente, sabiendo lo que defiende. Y yo creo que tengo claro que, ante todo, es constitucionalista y defiende los valores que muchos españoles a pie pueden defender. Pero hay que ver desde vista ahora mismo que tienen peligro, incluso ahora mismo tenemos en peligro, así como que, aunque no queramos verlo, con el señor de la coleta, la corona de España. O sea, que ojo, que es que esta gente lo que buscan son pasitos poco a poco y lo que buscan, evidentemente, es una república en la cual... Son republicanos antimonárquicos. Están en contra de la Constitución y de todo el periodo constitucional, tal como se ha establecido. Por tanto, de nuestra democracia actual, del sistema. No creen en España. Claro, de la estructura nacional del Estado. Que no estamos cayendo nadie en ese hecho. Y ahora me he dado cuenta de que, ojo, que el rey es objetivo, evidentemente. O sea, porque alguien que no quiere a España ni quiere a los españoles, porque, evidentemente, siquiera sí, pero hay que tener el casoplón del marqués de Galapagár y la señora marqués de Galapagár, el trasfondo yo creo que es el rey, y no es cualquier cosa. O sea, también es casualidad que hayan firmado hoy, se den el abrazo este del oso, cuando esté el rey justamente... Aprovechando que han mandado al rey a Cuba. Al rey a Cuba, mandado, nunca mejor dicho. Sí, porque las decisiones de los viajes del rey son decisiones de gobierno. El gobierno considera que tiene que estrechar relaciones con el régimen cubano y mandan al rey a Cuba. Por eso digo que hay casualidad también que pase justamente en estas fechas. No sé, ya digo que yo... Evidentemente la crispación de Juan Carlos sabrá mejor que nadie cómo está la situación de Ciudadanos ahora mismo, porque esto lo vive desde dentro, lo sabe mejor que nadie, pero que casualmente ayer me reafirmó, con todo lo que dijo Girauta, otro señor igual, que ha dicho que se marchaba porque se iba con Rivera, que si se había marchado alguien que había defendido como nadie, o había hecho política en España, aunque puedes pensar mejor o peor de su forma de hacerla. Pero que yo creo, Juan Carlos, yo creo que tiene que estar más tranquilo si cabe, porque muchos de esos sillones ya no están ocupados, o no van a estar ocupados con el palo que se ha dado a Ciudadanos, evidentemente muchos de estos apoltronados ya no van a estar, ni van a tener mando, evidentemente. Mando en plaza, como se dice, creo, ¿eh? Creo. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que Juan Carlos Girauta, que bueno, es que es otra persona con cierta dignidad, es decir, porque él defendió esa estrategia a muerte con Rivera, o sea, él estaba convencido de que estaban haciendo lo correcto, y como ha visto que no, bueno, es que hace tres días incluso ponía en duda que las encuestas que estaban saliendo eran ciertas, incluso me dijo, voy a guardar esto para recordároslo, ¿no? Como él se ha equivocado, pues coge y se va, porque es una persona con dignidad. No como los otros cuarenta y tantos que quedan ahí, que están a ver, claro, como además la mayoría no tiene donde caerse muertos, pues es que ese es el problema, o sea, que eso, es que, vamos a ver, es de una frivolidad tan grande, pero bueno, vamos a lo práctico. ¿Qué tenemos que hacer ahora en Ciudadanos? Tenemos, lo más importante es, ¿qué hacemos con los diez escaños de Ciudadanos? Eso es lo más importante. Y esta ejecutiva no tiene legitimidad para tomar esa decisión. Esa decisión la tendremos que tomar los afiliados. Es decir, es simple. Estos señores han fracasado, están deslegitimados, no han recibido el respaldo de la sociedad, han dicho que vuestra política es errática, por lo tanto, tendremos que ser los afiliados los que decidamos qué hacemos con esos diez escaños. Segundo, tenemos un problema de crisis económica en el partido. Es decir, ahora mismo tenemos un montón de empleados, la elefantíasica sede esa de las ventas y toda una estructura territorial, que eso ahora ya no se puede pagar. Y hay que hacer una estructuración, o sea, es un tema económico, de gestión. Eso es un tema que hay que abordar inmediatamente. Y la tercera es la sucesión, es decir, ¿cuál es el nuevo comité ejecutivo? Porque en Ciudadanos nosotros elegimos un comité ejecutivo en bloque, no es como en otros partidos, que se elige a una persona y luego esa persona nombra, sino que se elige un comité ejecutivo, y eso no va a ocurrir hasta dentro de cuatro meses, que es lo que dicen nuestros estatutos. No se puede convocar una asamblea general, nosotros se llama asamblea general, hasta pasados cuatro meses de un periodo electoral. Ya han dicho que van a alterar esos estatutos para adelantarlo, lógicamente, ¿no? No, no, pero es que tampoco hay por qué, o sea, tampoco hay por qué. Es decir, nosotros tenemos que seguir esos tiempos, porque ahora eso es lo menos importante. Lo más importante son, ¿cómo hacemos con los diez escaños estos? Y ¿cómo gestionamos la crisis económica que tenemos en Ciudadanos? ¿Y qué hacemos con toda la gente, empleados, estructuras, etcétera? Porque es que eso es lo inmediato, eso es lo que hay que atender ahora. Bueno, como ven, estas elecciones han agitado absolutamente el tablero político español. Por un lado, nos han abocado a este nuevo gobierno entre el PSOE y Podemos, de tal manera que los bolivarianos entran en el gobierno. Pablo Iglesias se convierte en vicepresidente, los podemitas van a ocupar diversos ministerios y todavía no sabemos cuáles. Ciudadanos se ha visto descabezado, Albert Rivera se va a casa y parece ser que Inés Arrimadas es la persona indicada para liderarlo, pero hay que procesar todavía todo el asunto y respetar los plazos establecidos. ¿Qué pasa con Vox? Otro gran triunfador de estas pasadas elecciones. Santiago Abascal ha conseguido un récord histórico en su partido con el resultado obtenido. La verdad es que el partido de Abascal fue el más votado en Murcia y en Ceuta. Consiguió escaños en todas las provincias de Andalucía. Le robó todos los escaños a Ciudadanos en Castilla-La Mancha. En Castilla y León pasó de un diputado a seis. En Cataluña duplicó sus votos. En fin, resultados buenos de manera generalizada. La izquierda ha desatado una campaña contra ellos y sus medios de comunicación afines utilizan constantemente la expresión de extrema derecha. Recordarán que ya tras las andaluzas, Pablo Iglesias de Podemos hizo un llamamiento antifascista porque había entrado en el Parlamento. Curioso que este comunista no censure el régimen comunista que causó más de 100 millones de muertos o le parezca bien compartir Parlamento con proletarras y separatistas que jalean la violencia. Pero se escandalice ante el hecho de que Vox esté en nuestras instituciones. El presidente de Vox ha denunciado en varias ocasiones este linchamiento público, esa doble moral con la que la izquierda apoya a dictadores como los que pisotean derechos humanos en Venezuela y en Cuba, pero en España llamen fascistas a todos los que no opinan como ellos. Hoy, en una entrevista en la COPE, Santiago Abascal mostraba su satisfacción por haber tenido un millón más de votantes y ha destacado que un tercio de ellos procede del PSOE. Convocaron unas elecciones pensando que iban a subir. Han bajado en esos momentos Vox en las encuestas. Estaba en los 14-20 escaños y finalmente hemos obtenido 52, con lo cual es evidente que el señor Avalos está manifestando una posición en la que no cree. En todo caso, nos sentimos muy respaldados porque hemos aumentado nuestro apoyo y hemos conseguido que un millón de españoles nos votasen. Un millón de españoles más de lo que lo hicieron en las anteriores elecciones. Y, por cierto, entre ese millón, un tercio procedentes del Partido Socialista, de votantes del Partido Socialista, el 28 de abril. Parece mentira, Alicia, que en este país la gente pueda, eso, sentarse a negociar con proetarras, con separatistas, con populistas de todo tipo y a otros que no opinan como yo, les llamen fascistas y que hay que hacer cordones sanitarios y llamarles extrema derecha y estas cosas, ¿no? Sí, es asombroso y es lamentable porque realmente, si uno ha ido, por ejemplo, a los dos vistas alegres que hemos hecho, puede contemplar que la gente afina a Vox, votante de Vox, simpatizante de Vox, es gente normalísima, no es ultra nada, es gente con sus familias, con sus trabajos, que precisamente lo que buscan es una España mejor, que se cumpla la Constitución y sin embargo, es tanto el rato fachas, ultras, homófobos, bueno, además, también hay negros, hay homosexuales, hay cantidad de mujeres, que somos de Vox, pero eso sí, las etiquetas, venga, entonces, claro, yo, pues de gente como Sánchez y sobre todo de gente como Iglesias y todos sus adeptos, espero poco, porque me parecen gente muy dada a etiquetar, muy dada a odiar, que además gana con la discordia. Lo que me pregunto es por qué tenemos que escuchar eso de mucha gente del PP y de mucha gente de Ciudadanos. Ahora que estoy en la Asamblea, es que me echo las manos a la cabeza escuchando las tonterías tan espantosas que tengo que escuchar de personas que nos llaman de todo y que se, digamos, y que se alinean pues con un partido, por ejemplo, que a un señor que se defecó y echó orina y de todo delante de gente de Ciudadanos, es decir, un señor del PSOE, pues que resulta que lo han, le han nombrado, no sé qué porras le han nombrado, en vez de echarlo a patadas del partido y me encuentro con que se alinean con gente de ese tipo y nos dicen que somos nosotros, que de ninguna manera hemos hecho absolutamente nada de eso, a nadie, ni pensamos hacerlo, ni nadie de los nuestros, que se dediquen a semejante cosa, claro que a lanzarnos semejantes epítetos. ¿Qué sucede? Pues que la realidad es tozuda y que la realidad acaba abriéndose paso y que la gente en el momento que ha empezado a ver al terrible y peligrosísimo fascista Santiago Abascal, que es un señor normal, que habla con una normalidad absoluta, que toca los temas que a la gente le preocupan y que además que los toca de una manera razonable, razonada, y ha visto que no hay nada de todo eso que cuentan, pues claro, la cosa ha cambiado y más que va a cambiar. Entonces creo que ya hay que empezar, y tal y como vienen las cosas, a alinearse entre los que realmente somos constitucionalistas y realmente vamos a ser víctimas de todos los abusos que se van a vecinar, porque no hace falta ser druida para saberlo, habrá que empezar a dejarnos de invenciones y de cordones sanitarios ridículos y tratar de enfrentarnos contra el verdadero peligro. Es que los de Vox llevamos mucho tiempo tratando de explicarnos qué hace, si no es una especie como de síndrome de Estocolmo, que partidos que han sufrido todo ese tipo de insultos y todo ese tipo de cordones sanitarios, de repente se alineen con sus maltratadores porque han visto a otros que creen que va a ser más débil. O sea, yo de verdad, así lo vivo, así lo siento y así lo digo. Bueno, vamos a ver, eso es el día a día. Vamos a ver, las personas normales de bien, que vos es un partido ultradecho, eso es un disparate. Claro que no es, yo sé que tú lo piensas así. Ahora, otra cosa es, bueno, que unos entran al trapo, otros entran al juego, a veces hay por ahí algún personaje que dice alguna... pues como en todos los partidos, pues vosotros también lo tenéis. Como en todos los partidos, porque hemos oído algún elemento del Partido Socialista decir unas barbaridades alguna vez, o alguno del PP que resultaba que era una persona sola, exclusivamente, que no compartía la opinión del partido. Pero fíjese, por ejemplo, nosotros, dice usted, la prensa, dice, es que hay una prensa que tacha voz de ultraderecha, pero hoy en la prensa, pues ya empezamos a leer que es que Inés Arrimadas ha hablado con el Partido Popular para fusionarse. Es acojonante. O sea, que esto es lo que estamos acostumbrados, o sea, semejante sandez y semejante insidia, pues la publican, ¿me entiendes? Pues porque como está el momento, como nosotros estamos noqueados, pues entonces a ver si ya empiezan las espantadas y a ver si empiezan unos a los tránsfugas, un tránsfugas que hemos recibido ahora se van para los rolaos y así. Pero es que esto es el día a día, es el día a día. Y usted, antes de la publicidad, ha dicho una cosa, ¿qué haría el señor Bermejo si fuera...? Correcto. Lo decimos ahora o esperamos otro... Vamos allá, vamos allá ahora. Bueno, vamos a ver. Yo, estos 10 escaños, como le decía, pueden ser más valiosos que los 57 que hemos dilapidado. Fíjese usted lo que son las cosas. Entonces, yo... Claro, la solución más sensata hubiera sido un pacto entre el PSOE y Ciudadanos con unos 130 escaños y que el Partido Popular se hubiera abstenido también con una negociación. Eso yo creo que es lo que le hubiera gustado a la gran mayoría de los españoles. Pero como eso ya no va a ocurrir después del pacto del abrazo este que hemos visto, entonces yo con esos 10 escaños pondría tres condiciones. Tres condiciones. La primera. Un cambio de la ley electoral, pero ya. O sea, pero ya. Esto sí que sería algo realmente relevante si logramos cambiar la ley electoral en España, que es donde nombramos a los representantes, cómo los nombramos... ¿En qué sentido el cambio? Mucho más ecuánime y más proporcional. No lo que... Para evitar que pequeños partidos regionalistas puedan tener el peso que tienen. Exactamente. Y que realmente el voto de la gente no quede tirado en la basura, como pasa en muchísimas provincias. Segundo, el nombramiento de los jueces. Se acabó que los jueces los nombran los políticos. Eso se acabó. Pero ya. O sea, esos son dos proyectos de ley que tienen que ser aprobados en menos de seis meses. Fíjense lo que les estoy diciendo. Y tercero, el Ministerio de Hacienda para Ciudadanos. El Ministerio de Hacienda en un gobierno para una persona nombrada por Ciudadanos. Que no tiene por qué ser un militante de Ciudadanos, sino una persona propuesta. ¿Para qué? Para vigilar la pasta. Y a dónde va y cómo se va a gestionar, porque nos vienen tiempos muy duros. Esos diez descañitos, fíjese lo que les digo, si consiguieran esas tres cosas, lo que no hemos conseguido en 30 años. Fíjese lo que les digo. Bueno, como estábamos mencionando antes lo de Vox, lo de Ciudadanos ya. Perdona, perdona, apunte. Y es que además, Podemos, ahí coincide con Ciudadanos. Porque Podemos siempre ha defendido que haya una ley electoral más proporcional y que los jueces los nombren los jueces, no los políticos. Por lo tanto, ahí tendría muy difícil decir... Ya, pero el problema es que Podemos jamás podría... Perdona, que te he interrumpido. No, ningún problema. Pero Podemos jamás podría aceptar una ley electoral ecuánime en la que los independentistas tuvieran menos peso. Porque lo hemos visto en el caso de Ciudadanos, que con muchísimos menos votos, Esquerra Republicana tiene más diputados que Ciudadanos. Y eso, dadas las concesiones que tienen los podemitas con los independentistas, secesionistas y golpistas, no lo aceptarían nunca. Pero a ellos les afecta igual. Ellos también son perjudicados de la ley electoral. Ya, pero la izquierda tradicionalmente prefiere ver el tiro en la derecha, en el pie, aunque ellos se desmembren. Yo le digo a usted, a Borja, lo que haría. Eso es tradicional. Lo otro lo veo posible o factible o quizás negociable. Pero la ley electoral está no podemos por medio. Quizás en la anterior vuelta de las elecciones, como llamo yo la de abril, con PP, Ciudadanos y PSOE, se podría haber negociado una cosa positiva en ese sentido. Pero ahora mismo... Con PP yo lo veo imposible. Con la... No. Porque nunca os ha interesado el cambio electoral. No, no, es que si tuviéramos los datos en la mano, nos sorprendería mucho a todos cómo realmente no cambiaría de manera sustancial al respecto de los grandes partidos en las pequeñas provincias. Pero sí cambiaría con los independentistas. ¿Qué es eso? Hombre... Y hoy en día el peso de los independentistas, no como independentistas, sino desgraciadamente el peso que tienen y la influencia en partidos de corte nacional, como es el caso de Podemos, que está en representación en todas las comunidades autónomas y está íntimamente ligado a los secesionistas. Por tanto, sería... Yo eso lo veo prácticamente inviable. Al respecto de lo de Vox, que estábamos hablando, yo creo que se está cometiendo la grave falacia que habitualmente impera en España, que se llama suficiencia moral, el acoso por parte no solamente de la izquierda, de la izquierda más radical si cabe, porque bueno, ya empiezo yo... Antes me lo decían que no definiera, o sea, que no desligara la izquierda a la izquierda radical, porque al final tienen comportamientos en algunos casos... La socialdemocracia que tenemos ahora mismo en España tiene comportamientos muy similares a la izquierda radical de Podemos. Es que esa izquierda más moderada está cayendo en la trampa de la izquierda radical, que les está arrastrando a la utilización de ese mismo lenguaje. Hombre, la primera es la no creencia de España como unidad, como patria, como unidad indivisible. Eso, Pedro Sánchez cada vez lo tiene más claro, que España se debe cantonizar. Bueno, pues evidentemente eso es un síntoma muy de la izquierda radical, cosa que no ocurre en otras izquierdas europeas y no europeas, que su primera mantra común es la defensa del país. Y al hilo de todo eso aparecen los adjetivos peyorativos hacia Vox. Vox, creo que muchas de sus propuestas... Yo creo que hay que diferenciar dos acciones de Vox. Una, las que pueda tomar dentro de su labor ejecutiva, tanto en corporaciones locales como en administraciones regionales y demás, que yo ahí no entro, porque muchas veces cada uno tiene su forma de actuar y en algunos casos se quiere hacer política, se quiere tener su protagonismo y entiendo que habría que leer la letra pequeña de todos los acuerdos de unos y de otros. Pero sí que hay una cosa clara, las ideas. Yo no creo que haya muchos españoles en España que no compartan muchas de las ideas. Luego puedes votar o no puedes votar el partido, pero no creo que haya muchos que no compartan la esencia de muchas de esas ideas. ¿Qué ocurre? Que ha habido una serie de, sobre todo de agentes difusores, de una mala propaganda haciéndolo ver como algo extremo. Todo lo que lleva la palabra extremo se toma de momento con una cierta precaución. Y en cambio se ha tratado de blanquear sistemáticamente la imagen de Podemos. Es verdad que en unos medios, como pasa en el caso de La Sexta, que son medios privados, que lo pueden hacer perfectamente, y que en un momento dado apostó también por ese blanqueamiento. Pero la televisión pública no debería hacerlo. Pero, efectivamente, que ahí es donde ha habido esa intoxicación permanente que el señor Iglesias con total certeza va a querer mantener en el tiempo pidiendo la televisión española. De eso estoy convencido. Pero hay una cosa por encima de todo, señores, en democracia. Estoy harto, independientemente de que sea Vox o cualquier otro partido político, que se insulte a los millones de españoles que han apostado por esa opción política. Es decir, a mí me molestaría que se insultara, como ha pasado en muchas ocasiones, por parte de algunos dirigentes socialistas y comunistas de Podemos, a los votantes del Partido Popular. Porque son tanto o igual, tienen el mismo derecho y las mismas convicciones que pueda tener un votante de la izquierda radical. Por eso me molesta también, como español, que se insulte a los más de tres millones y medio de votantes de Vox. Y me molesta porque en ese momento estamos cruzando la línea del respeto y del constitucionalismo, del respeto a las decisiones de una mayoría electoral. Y en el momento en el que se cruza esa línea y no se respeta, se convierte esto en una dictadura bolivariana. Le ha pasado recientemente al capo de las dictaduras bolivarianas, nunca mejor dicho, el señor Evo Morales, que ha sucumbido en sus propios gérmenes que ha estado inoculando en Bolivia. Pues esto es el riesgo. Y estamos cayendo de manera sistemática en la política que defienden y proponen precisamente esos grupos que quieren destruir las instituciones desde dentro, ya sea las instituciones con ámbito legislativo o ejecutivo, como pueden ser las instituciones que nos unen como país, como las instituciones religiosas o todas aquellas que nos vinculan a las tradiciones. Y eso es lo que están tratando de hacer, como denostando a todos aquellos que las defienden, bien sean principalmente en este caso de Vox y del Partido Popular. Eso es una labor, una ingeniería social que va cayendo como una lluvia fina y que mucha gente está asimilando. Y por eso hay que luchar y decir las cosas altas y claras, que no asumamos los discursos de aquellos que quieren traicionar el país. Y no caer en la trampa de asumir no solo el discurso, sino el propio lenguaje que han inventado para utilizarlo. Perdíguelo. Lo que dice Borja, evidentemente. Yo creo que estamos entrando en una dinámica demasiado jorobada. Es decir, no solo está mal que insulten a los dirigentes de un partido democrático y legal en España. No solo que insulten a los tres millones y medio de votantes que votan libremente y en democracia a un partido democrático en España, sino que ya están insultando a los familiares, están insultando a los hijos, están insultando a personas que no tienen nada que ver y que evidentemente tienen cierta responsabilidad o ninguna. Es decir, cuando ayer, por ejemplo, la mujer de Santiago Abascal denunció en redes sociales que la están poniendo a bajar de un burro por ser mujer de Santiago Abascal. Mira, cuando se creó el delito de odio, yo dije evidentemente que venía muy bien porque para estas actitudes venían muy bien. Pero cuando vemos en España la deriva judicial de aquellos que dicen barbaridades o aberraciones contra una persona y que no se condena, se sanciona como se merece o como hay que hacerlo por ese delito de odio y que vemos que la Fiscalía de Odio parece que simplemente mira hacia la izquierda en lugar de hacia cualquier persona que diga lo que tenga que decir, mal vamos. Mal vamos en ese sentido ya por eso de entrada. Y cuando vemos ya sistemáticamente que por llamarse, por ser de Vox, por pensar, como dice Borja, simplemente en algo que puede estar de acuerdo o no de acuerdo pero que lo que piden es cambiarlo en democracia y dentro de la Constitución, sin más, no los independentistas, los liberalistas o los bolivarianos comunistas que buscan destruir la Constitución, destruir en nuestro régimen y evidentemente implantar el suyo. Esos son los buenos y estos que buscan hacerlo dentro de la democracia y la legalidad son los malos. Ya digo que esto conlleva a que ya no solo la gente irracional a nivel de política o a nivel de cierto cargo insulten la ultraderecha, la extrema derecha, sino que está llevando a que vives en las redes sociales y cada vez más gente normal por decir que desde Vox eres un tal y un cual. Es decir, ya no es que la gente con cierto cargo diga lo que tenga que decir, sino que eso está trasladándose al ciudadano a la calle y el ciudadano a la calle que dice que soy de Vox, eres un fascista, un xenófobo, un racista, un machista, todo lo peor del mundo mundial. Ojito con esto, que si empezamos ya a meterlo, ya estamos en los colegios que siempre hemos denunciado hace mucho tiempo, Alicia y yo, cómo les dirigen, cómo les llevan, cómo les hacen, lo que hay, ojito que si los niños empezamos ya a insultar a otros niños porque sus padres son de o piensan cómo, veremos a ver cómo acaba. Ese adoctrinamiento y ese odio ha sido el arma que históricamente han utilizado con métodos nazis y matoniles los separatistas de Cataluña. Por ejemplo, gente que siguen desafiando al Estado de Derecho hoy mismo desde el Parlamento de Cataluña, mientras que su brazo encargado de agitar las calles interrumpía en la Junquera, entre la Junquera y Le Pertus, en el paso fronterizo entre España y Francia, a un montón de camiones que seguro que van a tener un montón de pérdidas por culpa del material que estaban trasladando y que se han visto bloqueados. Pequeña pausa y hablamos de ese separatismo en Cataluña, pero antes le recordamos la pregunta que les estamos formulando esta noche. ¿Es sensato que Pedro Sánchez abra la puerta del gobierno a los comunistas radicales bolivarianos de Podemos? Ustedes, si creen que no, pueden votar en el 905 80 81 40. Si creen que sí, en el 905 80 81 41. En un accidente de tráfico, ¿quién prefiere ser? ¿Quién vive o quién muere? Tu instinto elige sobrevivir, pero veamos. Tienes fractura de fémur, dos costillas rotas y muchas contusiones. Tendrán que operarte, ponerte dos pernos en el hueso y tomarás muchas medicinas para soportar el dolor. Un dolor que será más grande en el momento que descubras a un policía judicial a los pies de tu cama. Has matado a tu mejor amigo y también a un niño de 7 años que viajaba en otro coche. No puedes mirar a la cara a sus padres, no puedes reconstruir los pedazos, no puedes mirarte al espejo. Todo esto no te dejará dormir por las noches y te engancharás a los ansiolíticos. Ingresarás en prisión por homicidio imprudente. La cárcel es un lugar en el que no te imaginaste nunca. Tu mujer no podrá soportar la situación. Tu trabajo desaparecerá y te será difícil encontrar otro teniendo antecedentes penales. Así que piénsalo dos veces antes de pisar el acelerador, tomarte esa copa o mirar el móvil. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una apacitocracia. Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falcón es y no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Porque se ha vencido una crisis de unas dimensiones extractor. ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En Asfi Asesores Financieros te ayudamos a alcanzar todas tus metas. El dinero que otros te niegan, nosotros te lo conseguimos en 15 días. Crea tu propio negocio. Compra tu propia vivienda. Soluciona tus problemas de deudas. En Asfi Asesores Financieros hacemos que todos tus sueños se hagan realidad. Llama ahora al teléfono 915-102-741 y soluciona tus problemas en solo 15 días. Y le recordamos la pregunta que les estamos formulando esta noche. ¿Es sensato que el gobierno de Pedro Sánchez le abra las puertas a ese gobierno a los comunistas más radicales de Podemos? Si ustedes creen que no, 905-80-81-40. Si creen que sí, 905-80-81-41. Y vámonos con otros radicales. Los separatistas de Cataluña que vuelven a desafiar una vez más al Estado de Derecho y a la legalidad constitucional. El Parlamento ha aprobado hoy una moción de la CUP que exige ejercer de forma concreta el derecho a la autodeterminación. Según dice, para respetar la voluntad del pueblo catalán. Esta declaración en defensa de la autodeterminación ha contado con los votos a favor de Junts per Catalunya, Esquerra Republicana y la propia CUP. Los comunes, es decir, la barca local de Podemos, se han abstenido. Han sido el PP, el PSC y Ciudadanos los que se han opuesto a modificar el orden del día que permitía aprobar esta resolución antes de que el Tribunal Constitucional pudiera notificar su improcedencia. Los diputados de Ciudadanos han abandonado el hemiciclo y los del PSC y el PP no han emitido su voto. El presidente del Parlamento, Roger Torrent, ha dicho que no había recibido ninguna resolución del Constitucional. Sin embargo, el Tribunal ya había hecho pública la suspensión y advertía de las posibles responsabilidades penales. Ahí va justamente el momento en que los diputados de Ciudadanos abandonan la Cámara. Finalmente, el Constitucional ha acordado anular la resolución aprobada por el Parlamento y apercibir a Roger Torrent por cuarta vez de que se ha colocado al borde de la desobediencia. Y mientras el separatismo institucional reta al Estado de Derecho desde el Parlamento, su brazo callejero sigue alterando la vida normal de los ciudadanos. Los activistas de Tsunami Democratic mantenían esta mañana el corte de la autopista AP7 en la frontera con Francia entre las localidades de La Junquera y Lepertus. Tras 24 horas de bloqueo, la policía francesa ha iniciado esta mañana el desalojo de los manifestantes. Durante la actuación han utilizado lasgas lacrimógeno y tras la intervención de los gendarmes, también los Mossos de Escuadra han actuado, pero con extrema prudencia, después de que el presidente de la Generalitat, Kim Torra, haya dado su apoyo a los manifestantes, haya mostrado su preocupación por su Estado y haya instado a los policías autonómicos a no cargar contra ellos. Los gendarmes franceses han detenido a 18 personas y los Mossos únicamente a una. Bueno, Perediguero, yo creo que la policía debería ser sobradamente capaz de, no sé, despejar una carretera para que fluya el tráfico, ¿no? Ya son dos lo de los Mossos. Dos. Ya son 18 o dos, ya ha subido la estadística. Bueno, a este paso me empatamos. Mira, yo esta mañana cuando estaba de servicio he entrado a las 7, he hecho el relevo en la comisaría y evidentemente me he preocupado de mirar cómo estaba el tema después de toda la noche todos los camioneros y todos los ciudadanos que estaban pillados, atrapados en la autopista. Y a las 7 han empezado la gendarmería francesa a dar órdenes de evacuación que si no cargaban. No han avisado, como decimos en España, tres veces. Han avisado unas pocas de veces porque me decían a un camionero que si les han dado unas pocas de veces como para que se quitasen porque había gente, parece gente mayor, gente más normal, había gente acampada, que había gente allí como de fiesta en medio de una carretera, con el viento que hacía y con el frío que hacía, me decían desde la frontera. Cuando han empezado a cargar no se han contenido, ¿eh? O sea, como dices tú, el gas pimienta lo enchufan como si fuese cucal, que a lo mejor es lo que tienen que echar, ¿sabes? O sea, es impresionante, pero fumigaban con el gas pimienta que yo he dicho, jodo, qué bien, esto no se andan con chiquitas. Pero la han limpiado, han empezado a empujar, a empujar, saltando los tablos que ya han puesto, ya han puesto barreras físicas, ya han puesto un escenario, coches. Me he trasladado a Madrid porque, si os recordáis, cuando la huelga de taxis, la grúa igualmente se llevaba a los taxis que estaban vacíos y se los llevaban. En este caso me decían los compañeros, dice, es muy raro porque los franceses a los coches abiertos les entraban, les requisaban y en la grúa se los llevaban. No sé con qué intención miraban el coche, pero bueno, aún así miraban los coches y estaban abiertos y algunos coches estaban abiertos. Luego me decían que hacía gracia porque había algunos que buscaban sus coches porque no es donde los dejaría la grúa francesa. O sea, se los llevaba allí y yo no sé si los ha dejado en el campo o donde los ha dejado, pero... Pero entendemos que son coches que estaban obstaculizando la vía. Claro, claro, no me he explicado bien, perdona. Los coches que estaban haciendo la muralla para que no pasase la policía ni el resto de vehículos, ni camiones. Y los han debido soltar en algún lado porque la gente no encontraba luego los coches cuando iban a reclamar sus coches, más la multa de 700 euros que les han colocado por el dejar de estacionar el vehículo en medio de una autopista. Pero, y luego he visto imágenes puntuales en las cuales, claro, yo preguntaba ¿dónde están los nuestros? Es decir, ¿dónde están los 2.000 policías y guardias civiles que están trasladados allí? ¿Qué están haciendo? Más los otros 1.000 y pico, 2.000 mosos de orden prudico, de abrimo y de la... ¿Dónde están? ¿Dónde están los nuestros? Porque, claro, me hace mucha gracia cuando a mediodía han limpiado la zona, la entrada sur de la autopista. La entrada norte, según la que seguía igualmente de obstaculizada. Pero, ¿por qué los nuestros han tardado tantísimas horas en hacer el trabajo que tenemos que hacer? Mira, Javier, siempre he dicho que si nos dejan hacer nuestro trabajo somos de las mejores policías en orden público. De las mejores policías del mundo en orden público. ¿Por qué no nos dejan hacer nuestro trabajo? Primera. Y segunda. ¿Qué imaginamos a Europa cuando vemos que la policía francesa, en su lado, hace su trabajo y la policía española, voy a meter a los mosos en la policía española, brilla por su ausencia? Una vez más. Me hacía mucha gracia cuando decía no, es que Marlaska lleva horas de contacto con el ministro francés de interior a ver cómo solucionar el problema. ¿Qué solución hay? Si cada día que está la autopista parada son 35 millones de euros de gastos que suponen para los camiones de comida que van de un lado para otro. Hay mercancías perecederas, hay camioneros que son pobres autónomos que se ganan la vida y que para llevar dinero a casa necesitan viajar y trasladar eso. Hay un montón de gente que se ve perjudicada. La policía está para desalojar eso y que la vía pueda fluir con la normalidad. Claro, pero es que tú fíjate, tienes aquí detrás de mí una fotografía muy referente. Si fuesen 100.000 personas, dices, bueno, puedo entender que aún así, como pasó en el aeropuerto de Barcelona, se puede tardar más tiempo en evacuar, pero dando calor negro, la gente corre mucho y se quita. Eso es muy efectivo y parece que es lo único que entienden. Pero es que son cuatro monos. Sí, sí. Es decir, ¿cómo puede decirme que alguien no puede ir contra esto y dejar la vía libre en 10 minutos? Si el presidente de la Generalitat, que es la máxima autoridad de Cataluña, ha dado instrucciones a sus mosos de que no carguen y que lleven cuidado de no hacer daño a los manifestantes, pues los mosos están obedeciendo órdenes. Pero estamos policía nacional y guardia civil que dependemos del Ministerio del Interior español y esto perjudica a toda España y a parte de Europa porque los productos españoles no llegan a Europa porque entonces el motivo no se manda a hacer lo que sea. Y luego, fíjate, me ha hecho gracia cuando he visto unas imágenes en las cuales los franceses iban limpiando y desde un terraplén iban tirándole piedras, cascotes, apuntaban para lanzarles pelotas o tal, pero claro, está muy alto. Al final han tenido que entrar por fuera y luego salen corriendo. O sea, son tan cobardes que ni siquiera son capaces de dar la cara, evidentemente, lo que hay. Pero que lo que te digo, que yo no sé qué deriva buscamos ya o tenemos ya con lo que está pasando de que una vía fundamental y puntual como es esta de traslado de comida o de productos españoles para Europa no dejan salir y les da igual. Es decir, y ojo, que son tres días lo que tienen previsto cortarlo, ¿eh? Sí, sí, van por el segundo y de momento lo mantienen. Y lo mantienen. Porque han conseguido una pequeña vía pero luego han vuelto a bloquear. Claro, claro. Pues será peor cuando el vicepresidente del gobierno sea ese personaje que se emociona viendo cómo pegan a los policías. Yo me río porque ya digo que es que con ese señor de la coleta no quiero, vamos, yo dije hace mucho tiempo que no quiero ni ir a por agua. Entonces imagínate tenerle vicepresidente y más si pide como pedía en su momento como decía Borja el Ministerio de Defensa al Ministerio del Interior que me edito. Yo es que me acuerdo Alfredo porque tú sabes mejor esto que yo yo me acuerdo que cuando yo iba a manifestaciones de joven y además en una casi tomamos el Congreso ese yo me acuerdo que el arma más efectiva que tenía la policía para disolvernos eran los jinetes. O sea, cuando venían los policías montados a caballo con la porra con la porra y veías los caballos venir vamos, o sea, eso era y además te puedo decir que en aquella época creo que teníamos como los gamberros teníamos como una piel mucho más dura que esto ¿sabes lo que te quiero decir? Porque a mí el otro día amenazaban con sacar una tanqueta de esa de agua y yo me descojonaba porque es que a nosotros nos sacaban siete tanquetas de esas y no había contenedores de esos para defenderse ¿qué pasado tiene usted, joven? Pero ¿quién se los ha colado en la tertulia? Esos de hierro ¿te acuerdas? Esos de hierro que había esos contenedores que estaban en algunos barrios privilegiados porque en el resto teníamos el cubo ese negro de plástico en la calle nombre en las protestas estudiantiles que hicimos en el año 86 por la ley la funesta ley que eso es el lodo de todo esto de todos los lodos eso del cambio de la ley de la LOGSE aquella famosa que luego estos señores tampoco cambiar o sea bueno ¿para qué vamos a decirlo? Bueno, no vamos a entretenernos ahora en eso Dicho esto pero fijaros estaba leyendo es que estoy atónito el punto nueve del acuerdo que han firmado los del pacto del abrazo dice el gobierno de España tendrá como prioridad garantizar la convivencia en Cataluña y la normalización de la vida política no la vida civil sino la vida política con este fin se fomentará el diálogo en Cataluña buscando fórmulas de entendimiento y encuentro ojo siempre dentro de la constitución eso es claro también se fortalecerá el estado de las autonomías para asegurar la prestación de los derechos y servicios de su competencia y garantizando la igualdad entre todos los españoles quiero subrayar dos cosas dentro de la constitución y la igualdad entre todos los españoles esto es lo que han firmado hoy estos dos personajes o sea realmente yo estoy atónito porque si esto es así si esto es así y tienen intención de que esto sea así a lo mejor no es tan malo esto como parece bueno a ver lo que nos hace ver precisamente es que lo que han firmado hoy es una falacia más de las que nos tiene acostumbrado por ejemplo el señor Sánchez el señor presidente de funciones y sobre todo el señor Iglesias porque precisamente y muy al hilo de lo que acabas de decir con ese punto número 9 de respetar siempre la constitución resulta que se ha aprobado en el parlamento de Cataluña una moción a favor de la autodeterminación o para que nos entiendan a favor de la independencia de Cataluña a respetar la voluntad como dicen ellos y cuando digo ellos me refiero a los golpistas del pueblo catalán de su pueblo catalán no de todo el pueblo catalán sino de su pueblo catalán bueno pues resulta que esa moción la han aprobado lógicamente todos los grupos independentistas y Podemos se ha abstenido y que ha argumentado Podemos para abstenerse que esta es la clave y que viene muy al hilo de la falacia que han firmado hoy en el punto número 9 se abstiene porque en todo parlamento se deben se deben debatir todas las leyes sean constitucionales o no esto ha sido las declaraciones que han hecho hoy los de común en Podemos ¿qué quiere decir? pues que ese punto número 9 que acabas de mencionar es una absoluta falacia una engañifa una estafa miserable a todos los españoles que desde luego subyace lo importante y lo importante es que estos dos señores pretenden cantonizar España pretenden dar o conceder en la medida de lo posible la autodeterminación a Cataluña en cuanto les sea factible pretenden conceder el indulto a los golpistas en cuanto les sea factible y hoy se ha visto corroborado de la manera más tonta unos señores firman una cosa que además habría que analizar porque yo no sé qué vueltas le va a dar ya la abogacía del Estado la fiscalía o quien tenga que dársela contra Torrent porque este señor sabía positivamente que la burocracia iba a generar el retraso de un día para pasar las resoluciones desde el Tribunal Supremo a Cataluña y este señor adelanta la sesión de la manera más torticera posible para poder debatir esta moción y aprobarla por otro lado y la han aprobado con la abstención señores míos de Podemos los mismos que hoy dicen que van a respetar la Constitución en esa aprobación dicen que deben debatir todo sea constitución o sea sea favorable a la Constitución o no Sí bueno que a mí me gustaría decir se me ha quedado en el tintero que cuando el señor López Ojo dice con tanta convicción que no Perdona tu micrófono se ha perdido con lo cual no te oímos con lo cual Juan Carlos si quieres mientras se lo va colocando Lo que decía de Rogelio Torrent yo creo que esto es prevaricación Bueno yo creo que es evidente si él sabe que le va a llevar la notificación de Constitucional adelante al Pleno para antes de que llegue la notificación hacer algo que ya sé que es ilegal en fin creo que te hemos recuperado Yo tengo clarísimo que si que se ha dicho Sánchez que no iba a indultar a mí me da lo mismo lo que diga Sánchez y lo pillamos mintiendo si también decía que no iba a dormir Es una mentira más claro que lo van a indultar y claro que van a llegar a acuerdos pero es que sobre el tema del doble lenguaje de la izquierda hay que entender que cuando hablan de igualdad es de desigualdad es decir todas las leyes de cuotas son de desigualdad entre hombres y mujeres todas las leyes de igualdad LGTBI con heterosexuales son de desigualdad y el sistema que utilizan es decir que hay un colectivo oprimido al que hay que darle una serie de beneficios entonces en el caso de Cataluña y de todo lo que pone ahí esa igualdad entre españoles va a ser hay unos españoles que se sienten oprimidos y hay unos españoles que los oprimen que son concretamente la derecha en fin y para igualar naturalmente van a sacar leyes en las que para no que los ofendidos y oprimidos por España no se sientan oprimidos así somos todos iguales tú no puedes hablar y tú sí es decir es siempre lo contrario de lo que se dice porque estamos hablando de individuos que se rigen por unas normas comunistas en las que el fin justifica todos los medios y la mentira es un arma revolucionaria y esa cosa tan bonita significa justo lo contrario es decir vamos a seguir desigualando vamos a seguir fortaleciendo a los presuntos oprimidos que tienen el dinero tienen las instituciones tienen el derecho a cortar carreteras a pegar a oprimir a insultar mientras que los otros no tienen derecho a nada bueno vamos a fortalecer la convivencia a costa de darles mucho más poder y mucha más desigualdad a los poderosos y chafar y dejar definitivamente callados al resto pero si es que si esto lo estamos viendo continuamente o sea eso es una falacia que es que dan ganas de remostrárselo en la cara a estos señores en fin yo es que estoy indignada vamos a ver los hechos ¿no? lo que nos dicen yo yo estoy bastante seguro que no van a indultar a los presos y si lo hacen yo a estos a los cuatro que estáis aquí os invito a cenar en un buen restaurante de Madrid si eso ocurre y no pido nada a cambio solo que quede grabado bueno solo que quede grabado y por último ojo las mociones en los parlamentos autonómicos no significa nada solo declaraciones de intenciones pero no son ley ni hechos ni nada son posicionamientos y es que esto es importante decirselo a los espectadores porque eso al final son juicios de valor y en los parlamentos se puede debatir el sexo de los ángeles lo que les dé la gana ahora si se aprueba una ley que es anticonstitucional entonces eso es otra cosa pero en una moción se pueden se pueden se pueden aprobar lo que les dé la gana porque eso al final no se traduce en legislatura correcto Juan Carlos y eso siendo una moción si yo no estoy yendo al fin estoy viendo y analizando lo que ha dicho antes precisamente Alicia que el fin justifica los medios aquí el medio ha sido que unos señores por la mañana han dicho que ellos van a respetar el señor Iglesias todo lo que sea pero dentro de la constitución y anteriormente han aprobado y al mismo tiempo han aprobado una moción porque abstenerse es dar el consentimiento porque además han dicho que ellos van a debatir todo lo que sea favorable a la constitución o no perdone lo que no sea favorable a la constitución no se puede debatir porque es inaprobable y por tanto no se debe hacer se nos termina el tiempo vamos a buscar el resultado de nuestra encuesta saben que esta noche les preguntábamos es sensato que el comunismo radical de Podemos entre en el gobierno y a estas horas han contestado que no un 98% de los que han participado en la encuesta solamente un 2% considera que sí es sensato abrir la apuesta a estos comunistas bolivarianos nos vamos don Juan Carlos Bermejo muchas gracias por habernos acompañado buenas noches Alicia Rubio gracias también muy buenas noches Borja Gutiérrez muchas gracias y Alfredo Perdiguero muchas gracias muy buenas noches nos vamos pero ustedes no se vayan ajos que les dejamos con la película esta noche Tobruk una película bélica ya saben en 1942 en septiembre el frente del norte de África durante la segunda guerra mundial ahí nos encontramos a todo un escuadrón compuesto por ingleses y por judíos alemanes en el que están nuestros protagonistas que son Rock Hudson y George Peppard ellos estarán encargados de llegar hasta Tobruk con intención de deshacerse de las reservas de combustible antes de que el general Romer con sus carros de combate pueda llegar hasta allí para reabastecerse y marchar sobre Egipto para tomar el canal de Suez una gran película bélica disfruten de ella y nosotros los esperamos nuevamente mañana aquí en Los Intocables de la ciudad de Suez 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 de la ciudad de Suez